En los que los negociadores trataban que Yolanda se rehuiera y se entregaran. Uno de ellos fue el teniente Valencia, que en su conversación con Yolanda puso varias técnicas. Pensamos que, ¿sabes qué? Vamos a decirle que era un accidente. Para ella podía hablar de eso. En ese punto, esa persona ya está pensando, pues ¿sabes qué? Yo no soy culpable. El tiempo ha pasado, pero no lo recuerdo. Hace algunos años fuimos a este mismo hotel con el investigador. Su gran frustración fue no haber encontrado la bala. Le salió la bala por aquí. Esa bala, en ese tiempo, ese garaje lo estaban haciendo. Estaba en reconstruction. No había nada. Ya había llovido. Lo buscamos, nunca lo encontramos. Cuando Yolanda aceptó hablar con los negociadores, insistía en su inocencia. Pero para los investigadores, el comportamiento de Yolanda estaba alejado de una persona que había cometido un accidente. Cuando se envuelve un accidente, cuando causa un accidente, lo primero que hacen, naturalmente, es tirar el arma y gritar, ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Y que apuntó el arma así a Selena. Y que no le disparó, sino que nomás le apuntó y donde bajó, entonces dijo una maldición. ¿Qué fue lo que dijo? Hoy, 20 años después, regresar al hotel donde mataron a Selena es impresionante para los que estuvieron envueltos en el caso. Nunca se me va a olvidar. Todas las muestras que trabajé, no se me olvidan. Regresa y me grabó más. Hoy, el hotel es sitio obligado de los seguidores de Selena, pero el número de la habitación fue cambiado de 158 a 150. Los fanáticos rentaban la habitación y hacían destronzos en ella, quizás pensando que así vengarían lo que Yolanda hizo ese 31 de marzo de 1995, el día que mató a Selena. Nos parte el corazón pensar, si pudiéramos regresar atrás y las cosas hubieran sido diferentes, ¿por qué pasó esto? Sabemos que Selena muere de 23 años solamente de edad, muy joven, o sea, se nos fue demasiado temprano, eso lo sabemos todos, pero la bala nunca se encontró. Nunca, nunca, la bala nunca la encontraron, como decía el investigador Paul Rivera, quien hoy se encuentra retirado. Pero nunca pudieron encontrar la bala, tal vez porque el terreno en ese momento había llovido y no pudieron encontrarlo y había una construcción allí. Pero fíjate que muchas personas todavía piensan, ¿por qué Selena fue a ese hotel? ¿Por qué, si a ella le estaban esperando, su padre y sus hermanos le estaban esperando para una grabación en el estudio, ¿por qué fue a ese hotel a las 11 de la mañana aproximadamente encontrarse con Yolanda Saldívar? Porque Yolanda, quien ya había sido cuestionada por su padre, por don Abraham Quintanilla, porque le estaba robando dinero aparentemente de producto de la boutique y no le estaban mandando las membresías que algunos fanáticos pedían por medio de pagos, ya se habían descubierto muchas cosas. Entonces Selena todavía estaba confiando en ella y fue a decirle, necesito que me entregues unos papeles, unos récords de bancos, unos papeles que tenía ella en su poder porque Selena estaba organizando sus taxes en ese momento. Entonces, por eso fue Selena a ese hotel. Bueno, vamos a continuar, señores, porque como ustedes saben, Yolanda Saldívar, la mujer condenada por el asesinato de Selena, ella sigue manteniendo después de todos estos años que toda la verdad acerca de esta muerte todavía no se ha dicho. Así es, y bueno, hablamos justamente con Yolanda y con miembros de su familia. Y ustedes tienen que escuchar las dudas que ella sigue sembrando alrededor del juicio donde la encontraron culpable por este asesinato. Vamos a escuchar. Han pasado 20 años desde la muerte de Selena y hasta el día de hoy, todos los fanáticos de la cantante no perdonan ni por un solo momento a su asesina, Yolanda Saldívar. Yo creo que la verdad nos ha dicho a tener otro juicio. Primero, no necesito abogado, no quiero abogado, yo me represento solo. Segundo, yo me paro allá arriba y digo todo porque hay muchas mentiras. Y es que durante todos estos años Yolanda se graduó de justicia criminal y según ella no descansará hasta probar su supuesta inocencia, la cual alega fue manipulada. Tinker, que me pases cáncer, él se vendió y vendió mi caso. Un abogado muy popular, no levantar cosas que realmente me fueran ayudado en mi juicio. Él dejó pasar muchas cosas. Y es que aunque en el juicio quedó bien claro que Selena había muerto producto de un disparo que hizo Yolanda Saldívar con el arma que contaba, la mujer sigue defendiéndose asegurando que todo fue un accidente. Yo nunca me manejaba una arma y cuando no la estás cuidando bien, se te puede ir. Y mucha gente dice que eso no es posible. Sí, es posible. En un momento débil, sino que cuando quise yo tomar mi vida, se fue útil. Entonces yo no sé qué pasó. Cuando yo estaba en la troca, yo no sabía que ella iba muerta. Yo no sabía que ella estaba herida. No sabía. Yo lo oí en el radio y se me hizo un shock. Han pasado dos años y sigue siendo un misterio lo que motivó a Yolanda Saldívar a dispararle a Selena Quintanilla. Se ha hablado de robo y hasta de un amor pasional y lésbico de la asesina hacia la cantante. Lo que yo y Selena estábamos haciendo era con cariño, pero con respeto porque ella era mi patrón. Nada más. No era lo que se le estaba diciendo a la gente que yo era lesbiana o la andaba robando, pero nunca me pudo probar a mí en una corte que yo anduve robada. Estaban ocurriendo cosas en la vida personal de ella. Yolanda Saldívar puede aplicar para salir en libertad condicional en marzo del 2025. Para ese entonces tendría 64 años. Sus familiares aún guardan la esperanza de verla ganar la batalla y salir libre. Sí, es un sueño, pero es un sueño que no podemos respetar y el día que salga Yolanda es cuando vamos a respetar. Y ya no le vamos a andar pagándole a ningún abogado todo el dinero que hemos gastado. Hemos gastado mucho dinero. Y para que no, para que lo digan que no se puede hacer nada, ni que no se puede hacer nada. Mi vida cambió el 31 de marzo, el 1935. Él no puede cambiar a ti ahora. Si me dejaran libre, sigo adelante. Curiosamente me llama la atención que ella, las declaraciones que da, son las mismas que da la investigadora explicando que le dieron esa opción para que ella confesara de que fue un accidente. Pareciera que ella se agarra de esto y se lo cree a tal punto que ya es su verdad. Entonces es muy interesante también psicológicamente analizar el caso. Muchas personas piensan que fue un accidente, que de repente lo que ella esperaba era que Selena, cuando ella le dijera, si me dejas, si me despides, si te alejas de mi vida, me voy a suicidar. Muchas personas creen eso. Pero fíjate que nosotros hablamos con el fiscal que manejó el asesinato y él ante nuestras cámaras aclaró varios interrogantes que han surgido alrededor de la investigación oficial. Y aquí está la entrevista. A ver. Un juicio con mucha presión. Así recuerda el fiscal Carlos Valdés el juicio por la muerte de Selena. Muchos querían pena de muerte para Yolanda Saldívar. Y ante la posibilidad que salga libre muy pronto. A la pena de cadena perpetua, como recibió en este caso, la persona que recibe esa pena tiene que permanecer encerrado por 30 años antes de tener la oportunidad de recibir libertad condicional. El primero de abril de 2025 es el primer día que le toca oportunidad de pedir libertad condicional. Veinte años después, ella está hablando de que tiene unas pruebas y quiere reabrir el caso. Si ella realmente tenía pruebas, esas pruebas se hubieran presentado en el día del juicio. No existen esas pruebas, no existe ningún secreto. Yolanda, hablas de unos videos que tiene en una caja fuerte en donde se ve a Selena con un amante. Si es el amante que hablaba este señor, sí presentó su testimonio durante el juicio, pero fue afuera de la sala. Fue en un deposition que le llamamos deposition. Dijo que tenían una relación de negocios que él le ayudaba no solamente a Selena, también le ayudaba al señor Quintanilla. Selena estaba tratando de establecer un negocio en Monterrey y el doctor le ayudaba con banquero. ¿Cuál es su conclusión? ¿Por qué Yolanda mató a Selena? Yolanda Saldívar estaba muy enojada con el padre de Selena, con el señor Quintanilla, por la razón que el señor se había puesto a Yolanda y le había dicho a Selena que se retirara de Yolanda y que la despediera como empleada de Selena. También el señor Quintanilla le había acusado a Yolanda Saldívar de haber robado fondos de Selena. Si ella estaba tan enojada con el señor Quintanilla, entonces ¿por qué le mató al señor Quintanilla? Porque una persona que piensa así como Yolanda, creo yo, el modo de hacerle más daño a Mr. Quintanilla es no hacerle daño a él, sino a la persona que él más quiere. Pero en algún momento se dijo que hubo dos disparos. Todos inventos, inventos de una mente manipuladora. Según reportes médicos, la bala atravesó una vena principal y Selena se desangró al correr desde la habitación hasta el lobby de este hotel. Y le pregunta el trabajador, le pregunta quién fue Selena, quién fue, y las últimas palabras en este mundo, la última cosa que dijo Saldívar antes de aparecer, lo último que dijo, Yolanda, habitación 158, fue lo último. Y con eso, cerró los ojos, jamás lo habría. Es mala suerte, uno piensa en por qué la bala no se fue a otro lado, por qué le tocó a Selena. Ahora, sin embargo, sabemos que este fue un juicio fuertísimo, o sea, todo el mundo pedía la pena de muerte para Yolanda. ¿Por qué no le dan pena de muerte? Porque en ese momento, en Texas, no existía la pena de muerte. Fíjate que incluso llegó un momento en que el juicio fue trasladado de una ciudad, lo iban a hacer en Corpus Christi por la cantidad de fanáticos que iban a estar muy atentos. La prensa, fue un juicio muy mediático, prefirieron llevarlo a otras ciudades. Esto fue hace 20 años, alguien que estuvo en muchas ocasiones con ella es Cristina Saralegui, que va a estar con nosotros más adelante. Así que vamos a hacer una pausa en este especial Selena 20 años después. Pero al regresar, Lili y Carlos van a escuchar el estremecedor testimonio del único testigo presencial de su asesinato. Y ya lo oyeron, Cristina Saralegui está aquí, nos acompaña para recordar cómo fueron sus entrevistas tan sonadas con la gran Selena. Ya regresamos.